Hola, soy Jorge Tanamachi, director de Taller Huachinango, artista plástico y bueno, es un espacio para aficionados, profesionales y en general gente que le gusta las artes. Hola, yo nací con el nombre de Alfredo Ballesteros, años después me cambié el nombre a Verde Agua, autor de novela gráfica y en Taller Huachinango me desempeño como profesor de clases de acuarela y de dibujo básico. Es un espacio trampolín para hacer proyectos de artes, pero sobre todo nos dedicamos a pintura mural, arte urbano y escultura urbana. Al Taller pueden venir todas las personas, es abierto el público, todos son bienvenidos a dibujar, a los proyectos y a los cursos. Bueno, en el Taller tenemos cuatro años, los acabamos de cumplir, pero tenemos más tiempo trabajando juntos, hemos hecho murales desde antes, hemos trabajado proyectos colectivos como exposiciones y ahorita estamos creciendo mucho porque trabajamos con espacios afines también. Queremos hacer colaboraciones con muchos amigos y con espacios también dedicados a las artes. Cuando yo llegué al Taller Huachinango sabía muy bien que quería dedicarme a la docencia como artista, me parece fundamental en el estado vital del hacer arte, el poder crear comunidades y el comunicarnos de forma horizontal. Yo puedo hablar uno a uno con los alumnos, aprender de ellos y ellos aprenden de mí a través de diferentes estructuras culturales y de esa forma Huachinango se convierte en una especie de segunda casa para mí, un lugar como un refugio artístico y espero poder darle eso también a los alumnos que encuentren en este espacio un lugar de comodidad y en el que sientan a gusto hablando de ideas, intercambiando pensamientos sobre el día a día. Bueno, pues los invito a dibujar con nosotros, tenemos cienes libres de dibujo, tenemos cursos y talleres para principiantes, para avanzados y también pues acercarse, hacer proyectos, con gusto participamos con ustedes. Y bueno, nos podemos buscar en redes, estamos como Taller Huachinango en Facebook, Instagram, Twitter, etc. Y pues todos somos Huachinango.